Ya no es como antes, que antes venían cada tres meses, ahora cada mes están viniendo lotes de identidades. Y si nos preguntaba usted sobre los problemas que hay de letras, de nombres, si eso lo tiene que acercarse acá al registro, que traiga su identidad, nosotros miramos el folio siempre y cuando esté inscrito aquí, miramos el folio de inscripción y hacemos la corrección del sistema. De ahí, él vuelve a hacer el enrolamiento y la próxima identidad ya le viene corregida. Igual, si la persona es, por ejemplo, de la Ceiba, de San Pedro, nosotros mantenemos chat con todos los registradores. Entonces, si la persona no es de este lugar, nosotros solo solicitamos el folio, le hacemos una declaración jurada donde el ciudadano recuerde cómo él va a cambiar una letra, entonces es posible que le cambie todo su vida anterior porque no sabemos cómo hizo su vida, tal vez lo hizo con ese error siempre. Entonces, si nosotros le corregimos el error, le podemos causar problemas en su vida anterior, con toda su documentación. Entonces, nosotros hacemos una declaración jurada en donde él autoriza que se quiere quedar de acuerdo con cómo está su folio de nacimiento. Entonces, ya la identidad en un mes ya le viene ya corregida. Cuéntanos un poco, ¿cuántas identidades aproximadamente tienen ahorita aquí en lo que es la ciudad de La Masica? Me está hablando en total todas. Sí, un aproximado para que vengan a reclamarlo. Yo creo que hay como unas mil o más. Imagínense, en mil identidades que esas personas andan pues no identificadas. Sí, por eso les repito, les invitamos a todos los ciudadanos, toda la gente que hizo trámite desde el año pasado. Bueno, ahorita vinieron identidades desde mayo. Toda la gente que hizo trámite en mayo, en enero, febrero, marzo, todas esas identidades ya están aquí. Igual, ahorita las que hicieron, los que hicieron en junio, ya ahorita creo que a finales de junio ya vienen. Ya ahorita todos los meses están viniendo identidades. Alexander, cuéntenos para la gente que quiera venir a reclamar sus identidades, ¿qué horarios tienen abiertos y la hora que cierran para que vengan a traer sus identidades? Porque es importante tenerlas. Sí, nuestro horario es de 8 a 4 a la tarde. No es que se cierre el registro, no, es corrido el horario. De 8 a 4, todos los días hemos registro de defunción, registro de nacimiento, registro de matrimonio. Cualquier trámite es todos los días, todos los días, de lunes a viernes. Alexander, ya para irnos, cuéntanos algo que nos haya olvidado que quiera decirle a lo que es el municipio de La Masica. Ah, pues, bueno, ahorita le tenemos una buena noticia, que la gente que ha perdido su identidad, ahora en tres días le llega, ahora solo se puede acercar a los puntos del RNP. Por los momentos, ahorita solo están ubicados en San Pedro y en Teucigalpa, pero ya pronto verá aquí en la ceiba, ya si usted viene y pierde su identidad, ya usted solo llega allá, pone su huella, le viene con la misma foto, con la tarjeta PA y a los tres días, usted ya le viene la identidad. Solo busca por el medio del navegador, entrega el DNI, introduce su número de identidad y ya le dice a la dirección dónde está su identidad. Esta es una buena noticia, entonces quiere dar a entender que va a tener algún costo o no, tiene algo entendido, va a tener costo o solamente hay que ir. Cuando es reposición, cuando usted ha tenido la nueva DNI, si le cuesta 200 lempiras, si usted la ha perdido, pero si ya es, por ejemplo, la gente tuvo la identidad azul y se quiere pasar a la nueva, por eso no se paga. Igual los menores, la gente que es primera vez, que tiene 18 años, eso es gratis, totalmente gratis. Aquí en el registro, todo es totalmente gratis, rectificaciones, todo es gratis. Lo único que se paga son las certificaciones de matrimonio, de función. Eso, y las rectificaciones, si usted tiene una letra o algo, ya las rectificaciones que se hacen mediante oficialía, el costo es de 200 lempiras. ¡Gracias! ¡Gracias!